Buenas a todos de nuevo aquí con sombras de Mordor Bueno, nos tocaba ir con ella a la araña Pero antes, una cosa que se me olvidó en el vídeo anterior Eh, no, aquí no Vamos al bazar He estado haciendo alguna misióncilla de... Concretamente tres, para ser exactos De la revancha en línea, para ayudar a los compis Bueno, para ayudar a los compis no, para recibir cofres de oro Las cosas como son Así que vamos a hacer una mini apertura de cofres Vamos a ver que nos dan Este es de nivel 5, o sea que sea algo baratillo, cutre y feliz Dos armas amarillitas Nivel 7 y nivel 7, vale Para venderlas no nos van a venir nada más Dinerito fresco Vamos a ver Cofre de revancha de nivel 15 Bueno, nivel 13 Y esto ya estaba siendo mejor Y nivel 12, perfecto De momento tenemos seguramente algunas más Y vamos a abrir el siguiente cofre Y nos dan una capuchita de nivel 11 Y una daga de nivel 11 Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo A ver, no nos han dado una cosa espectacular De hecho, mira, tenemos una daga de nivel 12 Exactamente iguales Con lo cual no hay problema Podemos vender esta tranquilamente Por lo tanto, sucesivamente El resto también Y seguimos ganando dinerito fresco De nivel 12, fuera Monedita fresca Y no sé si dejar un... Nah, la vendemos total Poco común Teniendo épicas o legendarias Aquí lo mismo De nivel 13 fuera Nivel 7 fuera Nos quedamos con las dos legendarias Fuera por aquí Fuera por allá Fuera por otro lado Y nos queda la espada Esta no nos deja venderla No sé por qué Y esta que es... Es... Quita uno más de daño Pero evidentemente No nos da... Lo que la... La bonificación de... De equipo Uf, prende fuego a un enemigo Ojito Tengo que prender... Bueno, esto de momento Me la voy a dejar Por el que dirán Bueno, pues echa... La apertura de cofres Vamos a por la... Misión Vamos a ello La caída Vamos a su visión final Vamos, niño Talion El anillo se ha perdido Pero obtendré respuestas Ella la araña Mina Sidil está al borde del colapso Necesitamos el palantir El palantir Acaso no te he permitido espiar a vuestros enemigos Es eso lo que buscas ¿Verdad? Se te nota tenso Te concederé la visión que ansías Pero... Siempre digo pero ¿Ves? Es una mujer Estás dispuesto A sacrificar a cambio No me voy a acostar contigo Si es lo que pretendes Tu alma Poco queda de ella ya Debo saberlo Venga, me he enseñado Acabas de vender El alma al diablo ¿Ves como era el padre? Lo sabía Agüita, ahí se lo das Castamir El ataque final está próximo El palantir no debe caer en manos del rey brujo Debemos regresar a Mina Sidil Bueno, pues nada Ya hemos visto quién es el... El traidor Como yo esperaba Era el padre Madre mía, niño Qué olfato tengo Ojo a la que están preparando Ahí está el mago Le pone el brujo Suben desde la ciudad baja Y los arqueros Quiero a todos los hombres Con un arco en la muralla El general Castamir nos sacó Estamos en reserva ¿Por qué ha hecho eso? Ya no hay reservas ¿Dónde está Castamir? Debo encontrarlo Y yo Hace horas que nadie lo ha visto Bueno, bueno, bueno Pues un dragón, señores Y la visión se hace efectiva Están ardiendo Traed agua ¡Ya! ¡Mira! Escudos para que lo tenga No, para el arte no, muchacho A ver, es difícil Vamos a intentar hacer una cosa Vamos a pillar a uno Vamos a ver No Ahí estamos Y ahora ¡Uuuhuuhu! ¡Muéntate quieto! No, pues jajate no A ver Se acabó el bichejo este Ya me he hartado Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Vale, uno menos Uno menos Vamos, termina, termina, termina ¡Ahí lo tienes! ¡Uuh! ¡Madre mía, niño! Venga, vamos, vamos, vamos Venga, ahí, ahí, ahí Que no pase ni Cristo Bueno, al dragón Le dejaremos pasar Pero que nos acostumbre Vamos Vamos, que no va a pasar ¡Uuh! ¡Salimos ahí! O sea, al final me he quemado Un poquito lo que es Un poquito lo que es La, la capita Aquí no pasa ni Dios ¡No, no, no! ¡Madre mía, niño! Vale, espera Vamos Vamos a retirarnos Ligeramente Vamos ¡No! No me digas Que por un pelo ¿El dragón? ¿Qué dices? ¡Uh! ¡Ah, Madre loco! Intento salir de aquí No sé de dónde estoy ¿Qué dices, niño? Bueno, yo le pego en toda la cabeza ¿Sabes? Aquí al amigo A ver El portón ha caído Tus camaradas caen a tu alrededor Te ha llegado la hora Nivel 16 No está mal, ¿eh? Ya vamos subiendo Me he equivocado No quería hacer yo eso Los nervios Los nervios De la primera batalla ¡Uh! Vamos Vaya, hombre No puedo hacerlo con este ¡Ay! ¡Ahí lo has dado! ¡Ahí lo has dado! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡Uf! Que estoy a un toque ¡Dame tiempo! ¡Dame! Tiempo Que me ha echado remasqueado Otra vez Esquiva la bola Fuego, loco Madre mía Madre mía A ver Ahí Trágate la flecha Al ligadillo Y tú también Otra flecha para ti Me llevo la pasta Ahí Y atinamos por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que ya empieza a estar en mi salsa Vale, ya ha caído Y mira, mira Cómo les estaba el golpe final Ahí ¡Vamos, niño! De golpe Golpe voy ¡Uh! Mira el Nazgul Y esta visión También la hemos tenido De que nos atrapaba La ciudad ha caído Salva a tu pueblo ¡Retirada! ¡La ciudad ha caído! Golgo, no sé yo Como para no ¡Yep! ¡Dame la pelota! ¡Y rápido! ¡Lázame la bola! ¡Ya están aquí! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ven a sin negar Lo que prometiste! Vamos, niño Debes cumplir nuestro trato Pero ¿y te fías de ello? Estás como una chota ¡Castamir, no! Es libre de morir Con su pueblo Ahora qué ¡Vaya, Toña, loco! Estaba cantado ¡Vaya, que lo ha sujetado un pecho! Vamos ¿Y estos quiénes son, loco? Se ha ido, pero no me contenta, ¿eh? No hay que decirlo ¡Ojo! Te voy a decir una cosa Si hay que patearos a vosotros Os pateo a vosotros Tío, está súper atento, macho Toma, crack Responder ante quién También el Garnate ¡Uy! ¡Ahora, ahora, ahora! Vale, vale Tranquilidad y buenos alimentos ¿Vale? ¡Vuelve a la sombra! ¡Anda! Me queda poca vida También te lo digo, ¿eh? ¡Fua, chaval! Está súper concentrado, ¿no? Lo siguiente Cuando me sale simbolito De contraataque Pero, vamos Como si no hubiese un mañato Que darle ¡Oh! ¿Y eso? ¿Qué ha sido eso? ¿A qué jugáis, chavales? Que estoy todo pro Que me he venido arriba ¿Sabes? Sois un poco Discos rayados También os lo cuento, ¿vale? ¿Pero qué quieres? Vamos a ver Quita este de en medio Trinca este Si el propio te deja Uno menos Jeje A ver Venga, otro Para el saco Madre mía, niño ¡Ahora sí! Vamos, vamos, vamos ¡Ojo! ¡Anda! Que os he hecho Y toda la trama Y el último Vamos, vamos, vamos Que desmilo, ¿sabes? ¡Uh! ¡Qué tensión, loco! Atacaban súper rápido Mira el canillaco Tiene el niño ¡Vamos! ¡Onda vital! Madre mía Que te absorbe la vida, niño Te has quedado sin anillo ¡Carak! Que te han cortado el brazo El brazo A él ¡Levanta, montaraz! ¿Y esta quién es? Espérate Que estoy todo colgado Ahora mismo Vamos, niño Ahí va ¿Tú, de dónde sales? Adiós la Virgen Medidas drásticas, ¿no? ¡Hala! Me salvas la vida Me matas Te vas Te piras Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? ¿Qué? 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 ¿Qué le haces? Mi señor Tengo el palantín Tengo el palantín Dime el ladillo De que le brimbo Y ella la araña Envía a los nazos A todos ¡Vamos, niño! ¡Ataque masivo! Bueno, bueno, bueno Pues se pone muy interesante La cosa, ¿no? ¡Uf! Madre mía, chaval Qué de cosas han pasado, ¿no? Confirmamos quién es el traidor Vemos cómo se lo cargan Aparece una mujer nueva Nos salva la vida Pero luego Nos atraviesa Todo el pechagmen ahí Con la espada Se pira Y ahora van a atacar A la araña Para quitarle el anillo Pues nada Todo lo normal, ¿no? De estos días Madre mía Qué locura ¿La habré palmado o no? Se supone que no ¿La? 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 Flipa, colega Entonces es cierto Tú me mataste Y aquí estás ¿Qué se siente Al morir y volver a la vida? ¿Se siente dolor? ¿Se sufre? ¿Qué hay de la ciudad? ¿Y del Palantir? Los Nazgul se han apoderado de ambos Ahora pertenecen al Señor Oscuro Entonces he fracasado No, si sigues luchando No importa la luz de Galadriel Podemos recuperar el anillo Tus anillos son la causa de todo esto, señor elfo Vamos, flipa ¿Puedes verlo? Claro ¿Quién eres tú? Pues una elfa, por lo que veo Soy la espada de Galadriel ¿Desde cuándo trabaja Galadriel con asesinos? Las grandes amenazas propician alianzas insólitas Tú debes saberlo mejor que nadie Ahora háblame sobre ese anillo Vamos, cuéntale Está todo loco el otro con los anillos Debemos apresurarnos Vale, pues nada Al lío, ¿no? ¿Qué di cosas pasan aquí, macho? Bueno, pues ya se pone interesante, ¿eh? Espera, perdona Has dicho que no me retrase, ¿no? Pim, pam, pum Bocadillo de tu Me gusta tu estilo, tía Venga, pues vamos Voy delante tuya Izquierda o derecha Cuéntame Ojo Nos seguimos, ¿no? Ah, no hay que cargárselos Venga, te sigo, te sigo Vamos Necesito una Flechitas Vale, no me atacan Perfecto Hay unas flechas Del tirón Muy bien, muy bien Muy rico Uy, yo voy delante Si no te importa, ¿eh? Nuestra única esperanza Es la luz de Galadriel Y nos protegerá Pero debo ser yo La que la lleve Vale, sin problemas Pero que tiro Quita, hombre No seas estorbo Paso Si es que no quiero correr más Que no me sigue Muchacha ¿Qué haces? No te pares Que estoy aquí delante No me busques atrás Ay, Omar ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde va, muchacha? A ver, a ver Te sigo, te sigo Pero, ¿dónde vas? ¿Se está volviendo para atrás? Y ahora te vuelves a ir ¿Pero qué? ¿A qué juegas? ¿A qué juegas? ¡Se le ha ido la olla! Yo creo que se ha picado Porque iba adelante Total ¿Qué haces? ¿Hace cada bajo más raro? Pero si no hay ni dios ¡Tira para adelante! Madre mía ¿A eso me hace dar toda la vuelta? Bueno, no Voy detrás Voy detrás Que se me mosquea Madre mía Muy bien, maja Vamos a ello Vaya carrera Que me ha hecho dar Mira como los trincha Se la ven dificultades, ¿no? Vamos, niño Hasta luego Estás un poco débil, ¿no? Y ligerito de ropa Como siempre Vamos, niño ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? Porque a ella se la cargan Hacer sacrificios ¿Por qué ahora? Porque antes no la buscaban Recluta a tu ejército Tu camino Quedará claro 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 Y porque si van tras ella Como has visto Se la cepillan Si lo tienes tú Van detrás de ti Uy, madre mía El espectro del anillo Ha huido Debes destruir este anillo Nos pertenece Tu leyenda es cierta Celebrimbor Este anillo Es distinto Con él podemos derrotar A Sauron Yo mato a los hombres Corrompidos por estos anillos No seas uno de ellos Cuando llegue el momento Haré lo que deba hacer Tal vez Aléjate de aquí Cuanto puedas Los espectros del anillo Regresarán Siempre lo hacen Volveremos a vernos Estás todo buena Que lo sepas Venga Pues al lío ¿No? Ahora con anillo Diferencia Pues que tenemos un anillo Sin más Me imagino que ya podremos Convertirlos A nuestro bando Uh, nueva región Desbloqueada Que bueno que viniste Que bueno que viniste Pibes Tienemos nueva región Vale, ya ponía abajo Cositas ahí Madre mía Nuevas tribus Claro Vale, vale, vale La verdad es que las fotos Son bonitas Vale, que estás cargando Hijo mío La Virgen Santa Qué bonito es Amanecer de un nuevo día Cuando tienes un anillo En el dedo Y has conocido Una rubia Qué impresionante Que te ha dicho Que te va a petar El El orto Debidamente Cuidado Qué fuerza Has hecho ahí ¿Te llaman las sirenas o qué? Ese campamento está lleno de guerreros Nuestros guerreros Bueno, empecemos por cosas pequeñas Oh, segundo acto Sí señor Pues nos hemos pasado del primer acto Bueno, chavales Pues con el comienzo del segundo acto Y la nueva dominación Ahí estamos Algo tiene que hacer el anillo Usa el anillo Para formar tu ejército Dominando orcos Mantén Mayus Para Márchel en sigilo Y pulsa la E Para dominar con sigilo A la podemos dominar Aparte de sacarles información Y reventarles la cabeza Cuando no estés en sigilo Mantén la E Para dominar a un orco Vale, o sea que hay que hacerlo Fuera de sigilo Vale, todas las habilidades De absorber salud Ahora dominan al objetivo Al igual que aturdir a un gusano Perfecto Estoy todo amarillo, colega Parezco un Simpson Que estoy todo amarillo, loco ¿Me llaman piel rosa? ¿Qué dice? Si estoy todo amarillaco Bueno, aquí lo vamos a dejar En el próximo episodio más Y empezaremos el segundo acto Así que adiós Chao, chao Me voy con los Simpson Adiós Gracias.